a responder por los muertos columna de opinión de cristina plazas michel el sistema de salud de los maestros ya mostraba deficiencias antes del nuevo modelo implementado por el gobierno petro en 2021 presentó una tasa de inconformidad en su atención de 433 peticiones quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados comparada con la tasa de 189 por cada 10.000 afiliados en el conjunto de las eps era un secreto a voces que en algunos consorcios había injerencia de directivos y directivos de fecoe así como de otros miembros del magisterio por eso los directivos siempre fueron defensores acérrimos de este régimen especial donde la corrupción se comía fuera parte de los recursos este gobierno planteó con razón la necesidad de resolver los problemas existentes pero desafortunadamente la solución resultó ser peor que la enfermedad se decidió eliminar la intermediación representada por los consorcios en el caso del magisterio y se determinó que la fidu previsora una entidad fiduciaria cuyo objetivo no es la administración de planes de beneficios de salud asumiría las funciones de organización del servicio esto implicaba que la fidu previsora debía conformar y contratar previamente la red de prestadores tener los procesos y capacidades montadas y la tecnología adecuada y el diseño de rutas de atención en salud lo cual era totalmente imposible de lograr como era de esperarse el caos se hizo presente y comenzó a notarse el desespero y la urgencia de los usuarios sin obtener respuesta mientras que las entidades del gobierno se pasaban vergonzosamente la pelota entre ellos es fundamental comprender que el pomac es un fondo adscrito al ministerio de educación administrado por la fidu previsora y las órdenes son dictadas por un consejo directivo conformado por tres miembros del gobierno y dos de pecoe sorprendentemente estos últimos que participaron en las decisiones ahora se lavan las manos aquellos que votaron a favor del modelo son responsables de los daños a las personas y el malgasto del horario por otro lado observamos que muchos en el gobierno están escondiendo la cabeza como avestruces el ministerio de educación evade responsabilidades en sus declaraciones en los audios filtrados de las reuniones parece ser un mero espectador mientras tanto el ministro jaramillo da órdenes reparte instrucciones y como se escuchó en los audios responsabiliza al presidente admitiendo que sabe que este modelo no funcionará pero que la orden era que se implementara de todas formas además el presidente permitió que se le entregara la propiedad y previsora a marín un personaje sin experiencia y con un historial oscuro cuota de las congresistas del partido de la u vuelve el carrillo y saray bechara vaya cambio insisto entregar mermelada es un delito hoy lo único claro es que si un maestro muere o su salud se ve afectada por la inoportunidad de un tratamiento los únicos responsables son el gobierno y los directivos de pecoe salvo victoria vendalio que votó en contra para empeorar las cosas una funcionaria de segundo nivel de fidu provisora salió a responder a la situación emitiendo la circular 002 que en mi concepto es totalmente ilegal y acarreará consecuencias legales esta plantea una red abierta similar a la que promovió el corrupto carlos wolf y sasa es presidente del extinto iss con la libre adscripción que resultó ser otro desastre financiero y marcó el principio en fin del seguro social la circular establece que los pacientes pueden acudir a donde quieran y luego pomac pagará por evento utilizando las tarifas del manual tarifario del suave que son las más costosas del mercado esta forma de pago por eventos la peor en el ámbito de la salud ya que agota cualquier presupuesto en poco tiempo en resumen la circular promueve la legalización de hechos consumados mientras que el ministro según los audios filtrados afirma que después vemos qué hacer me tomé el trabajo de contactar a varias de las clínicas más importantes del país y ninguna tiene contrato para atender a los maestros además tampoco cuenta con información sobre las vuestras de atención o el sistema de referencia no hay garantía de pago y los audios revelaron que el plan es hacerle con él para no quedarme solo en la crítica y proponer soluciones porque no considerar la posibilidad de que los maestros entre el régimen general con un plan complementario que conserve los beneficios adicionales que la ley otorga a este sector los recursos que se destinan actualmente alcanzan para este fin esto podría implementarse bajo el aseguramiento en salud que ha demostrado ser efectivo para optimizar los costos y garantizar la libre elección que la ley estatutaria otorga a todos los ciudadanos los maestros no deben quedar atrapados en un modelo que ha demostrado tu ineficacia